Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la gente que nos está acompañando esta noche de diferentes lugares. Aquí estamos para darles un segundo concierto desde nuestro encierro, para aligerarles un poco este tiempo y a la vez inspirarles a través de canciones y algunas cosas que estaremos comentando en esta noche. Y bueno, tengo el privilegio de que me acompañen en esta ocasión todos mis músicos y me gustaría presentárselos antes de seguir adelante. De Phoenix, Arizona, está Pedro Marín, nuestro director musical y bajista. Hola, ¿qué tal? Luego de Los Ángeles está nuestro pianista, Jesús Molina, mi tocayo. ¿Cómo está, tocayo? Bendiciones. Y luego desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a Roberto Serrano. Hola, ¿cómo están? Un abrazo. Desde Lima, Perú, está Hubert Hilave, nuestro guitarrista acústico. ¿Qué tal? Saludos a todos. Y luego de McAllen, Texas, está Misael Blanco en la batería. Hola, hola, saludos. Y Fernando Ramírez en la guitarra eléctrica. Hola, saludos desde el Valle de Texas para todos ustedes. Y bueno, me gustaría empezar con esta canción que hace mucho tiempo que no canto, pero que es muy significativa para mí. Creo que la espiritualidad consiste en unir nuestra humanidad con la divinidad. Y lo que quiero decir con eso es que cuando Jesús se hizo carne y vino a habitar entre nosotros, nos invitó a ser parte de esa divinidad en un sentido. De hecho, el apóstol Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Y cuando empezamos a seguir a Jesús, algo sucede en nosotros. De tal manera que empezamos a actuar de maneras que no actuábamos antes. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, nos empuja, nos impulsa a hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer. Algo cambia dentro de nosotros y se debe a que esa naturaleza humana se está uniendo a la naturaleza divina. Y esta canción de alguna manera hace referencia a eso. ¿Dónde empieza mi humanidad? ¿Dónde termina mi humanidad? ¿Y dónde empieza la naturaleza de Dios? Y esta canción se llama Mi Entorno. No sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo. Mi entorno se llenó de ti y mi interior. Y mi manera de pensar y mi manera de sentir. Cambiaron al crecer tu amor dentro de mí. Y nada cambiaría, quiero estar así. Muriendo cada día para verte en mí. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Con el sonido de mi voz, el viaje emprenderé por ti. Mis pies me llevarán a donde quieras ir. Y todo lo que soy, Señor, mis planes y mi corazón. Hoy giran a tu alrededor. Hoy giran a tu alrededor, rendido estoy. Y nada cambiaría, quiero estar así. Ya no quiere servir, de mi voz, Ponía mi espacio. ¡Suscríbete al sol y 거기 conseguire. ¡Suscríbete al revés! Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Eres mi amor Eres mi vida Me iluminaste como el sol Hay anhelos que todos tenemos en nuestro corazón Anhelos muy profundos Hay personas que tienen una profundidad más grande en su alma que otros Pero al final del día todos anhelamos lo mismo No lo sabemos No nos damos cuenta que el anhelo más profundo a nuestro corazón es Dios Y esta canción tiene que ver con eso y se llama El anhelo de mi voz El anhelo de mi voz A veces siento que el viento Me susurra tu nombre Y pienso que el saúl se lamenta por ti Y cuando muere la tarde Me recuerda el anhelo me recuerda el anhelo y el hambre profunda que siento por ti Y cuando canta el bosque me invita a buscarte otra vez a ti Eres lo que a diario Yo echo de menos Lo que causan mis desvelos Y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz Y eres el anhelo de mi voz A veces pienso que anuncia El anhelo de mi voz Las aves tu nombre Cuando en primavera levantan la voz Y cuando cae el rocío Y baña la noche El frío en mi alma busca tu calor Y cuando nace el día, comienza de nuevo mi sed por tu amor Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allá estás tú Si bajase a las profundidades del abismo, ahí me alcanzará tu mano, tu diestra Y esto habla de una verdad espiritual y es que Dios está en todo lugar, en todo momento Y si nosotros no lo experimentamos, no lo sentimos Es porque de alguna manera no nos hemos sensibilizado a esa presencia de Dios Cuando Jacob estaba en el campo, durmiendo una noche, despierta y dice Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía Y esa palabra, yo no lo sabía, es algo que creo que todos podemos aplicar a nuestra vida Dios está presente tantas veces y nosotros no lo sabemos, no nos damos cuenta Y esta canción habla un poco de esa experiencia y yo la relaciono con mis hijos, con su nacimiento De cómo ellos me estaban mostrando la presencia de Dios a través de sus vidas pequeñas Y la canción se llama No me daba cuenta Sobre Tierra Santa estaba caminando No me daba cuenta que estabas al lado No, no me daba cuenta No, no me daba cuenta Que cuando los tomé en mis brazos el día en que nacieron Pisaba tierra santa sin saber cuando me sonrieron Y cuando los miré a los ojos y oí su corazón latiendo Mis hijos me llevaban sin saber hasta la zarza ardiendo No me daba cuenta, no, no me daba cuenta En el paraíso me estaba paseando Me estabas buscando, me estabas llamando Y era tu presencia lo que en mí sentía Ángeles bajaban, ángeles oídas No me daba cuenta, no, no me daba cuenta Que cuando los tomé en mis brazos el día en que nacieron Pisaba tierra santa sin saber cuando me sonrieron Y cuando los miré a los ojos y oí su corazón latiendo Mis hijos me llevaban sin saber hasta la zarza ardiendo No me daba cuenta, no, no me daba cuenta No me daba cuenta, no, no me daba cuenta Bueno, hay canciones que son difíciles de cantar Cada vez que las canto no es repetir palabras, nada más Mi corazón se sensibiliza cada vez que canto ciertas frases, ciertas palabras Y bueno, esta que acabo de terminar es una de esas canciones Que tengo que tragarme un poquito el sentimiento Para no manifestarlo en el momento que estoy cantando Bueno, y así son muchas canciones como esta canción que sigue La creación constantemente nos está dando parábolas acerca del hambre espiritual Y esta siguiente canción tomé varias imágenes de lo que sucede en la creación Y que reflejan ese anhelo, ese hambre, ese deseo que tenemos de encontrarnos con Dios Como anhela en plenitud un corazón vacío, un corazón herido Para poder así encontrar razón para vivir Como anhela ver llover plantado en la sequía, un árbol cada día Para volver a renocer, danzar y florecer Para volver a renocer, danzar y florecer Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú Como brama de la sed, un siervo por el río Como brama de la sed, un siervo por el río Para volver a recorrer Como anhela ver el sur, un ave que ha sufrido en el invierno frío Para encontrar de nuevo al sol Para encontrar de nuevo al sol y alzar así su voz Así te anhelo yo Así te anhelo yo, te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo, por ti mi corazón desmaya Te anhelo yo, por ti mi corazón desmayo Te anhelo yo, por ti mi corazón desmayo Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú Te anhelo yo, por ti mi corazón desmayo Que no seas tú Que no seas tú Bueno hay canciones que casi no cantamos en los conciertos Porque son muchas las canciones que hemos escrito y grabado A través de los años Pero esta canción a mi me toca el corazón Bueno esta siguiente habla de la importancia de la comunicación Si tu estas casado y no tienes una buena comunicación con tu esposa La relación se va a ver afectada Si tienes hijos y no tienes una buena comunicación con tus hijos De la misma manera la relación se va a ver afectada Y si nosotros decimos tener una relación con Dios Pero no nos comunicamos con el, no hablamos con el de manera regular diariamente La relación se va a ver afectada también Y bueno esta es una canción viejita Pero que habla de hacer una cita con Dios Y estar hablando con el cada mañana Espera-me por la mañana Espera-me por la mañana Antes de que salga el sol Antes de que salga el sol Antes de que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando las aves Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Si yo contigo quiero estar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, seras mi primera cita Agésaré Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, esperame, esperame Espérame, esperame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y creo que con esta canción se pueden identificar mucho personas que están involucrados en el cuidado espiritual de otras personas. Los líderes, pastores, consejeros, etc. Hay ocasiones en que nos enfocamos mucho en la vida de los demás y eso no es el problema. El problema es que descuidamos nuestra vida espiritual y pensamos que el estar ayudando a otros es suficiente para nuestra espiritualidad, pero no es así. Necesitamos cultivar nuestra propia vida espiritual, si no, nos secaremos. Y esta canción habla acerca de esa experiencia. Por cuidar huertos ajenos, olvidé labrar la tierra que hay en mí. Olvidé sentarme a solas y escuchar ahí tu voz. Olvidé encerrar mis ojos y sentir y se secó. El río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio, se secó. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia, ven a saciarme otra vez, otra vez. Sáciame, otra vez. Olvidé voltear a verte, limité mi devoción, descuidí aquellos momentos de oración. Olvidé que detener era casi obligación y corría cada día sin control. El río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto diario se secó. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia, ven a saciarme otra vez. Otra vez. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia, ven a saciarme otra vez. La idea del sueño se interesa, ven a saciarme otra vez. Otra vez, ya siempre. Otra vez. Otra vez. La espiritualidad, la verdadera espiritualidad es ausencia y presencia. Es decir, a veces nos sentimos ausentes o a veces sentimos a Dios ausente. A veces nos sentimos presentes delante de Dios y a veces sentimos la presencia de Dios. Entonces, la espiritualidad habla de cercanía y distancia. Cercanía y distancia. Es algo que estaremos experimentando siempre si llevamos una espiritualidad honesta. Espiritualidad es voz y es silencio también. A veces escuchamos la voz de Dios y a veces parece que Dios guarda silencio. Pero esa espiritualidad que cambia, que no siempre es blanca o negra, sino que entra en esos terrenos de lo gris, nos ayuda a estar luchando por conectarnos cada día más. Y aquellos que buscamos la espiritualidad nos damos cuenta que de repente hubo momentos en los que descuidamos esa espiritualidad, esa relación con Dios. Y anhelamos esos momentos en los que Dios estaba presente. Y bueno, esta canción es una invitación a Dios a que vuelva a tocar la puerta de nuestro corazón para conectarnos de nuevo. ¡Gracias! 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 Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad, ese marchita si no estás, vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar a tu dulce voz, Será un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón Ese jardín de intimidad, que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz Será un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo Bueno, espero que este concierto les haya edificado, les haya ayudado Les haya llenado, los conciertos que teníamos en este año se han cancelado O pospuesto la mayoría, así que por eso les brindamos este concierto Y bueno, esperamos pronto encontrarnos con ustedes en su ciudad y en su país Y bueno, gracias a todos los músicos que nos acompañaron el día de hoy Muchas gracias, Dios los bendiga